Los tobacos, Rau, siempre llegamos a los sitios... ¿Con quién? Con la archaina y los talones. Monje, monje, Antoine, 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 me pareció ver una linda patrulla de la polis autonómica vasca. Anchoan, 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 la mademoiselle de la polis nos observa con los ojos del amor. ¡Hace antes, unido! ¡Hace antes, unido! Bolubán de Japón. ¡Gracias! La Mademoiselle de la Policía nos queda desposar. ¡Así, Antonio! ¡Al cauche en Monamue! ¡Agua! ¡Millas!